Hola a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Espero que sí. Bueno, yo acá siempre inspirada, haciendo deporte, ¿no? Acá en la Loma Amarilla, haciendo mis caminatas diarias, trote, un poquito de ejercicio, estiramiento, etc. Bueno, ¿y ustedes cómo están, chicas y chicos? ¿Están optimistas? ¿Están inspirados? ¿O están desanimados, mirando las olas, el desaliento? Por favor, nosotros somos cero estrés, ¿ok? Siempre positivos, optimistas al 100%. Siempre a pensar en lo positivo, en las cosas bonitas, ¿ok? Nada de desaliento, nada de desánimo. ¿Ok? Bueno. Bueno, espero que sigan adelante hoy. Y bueno, como les digo, como les vuelvo a repetir, con muchas ganas de una empresa navideña, en todos los negocios, ¿ok? Sumamente importante pensar en eso. Ahora es tiempo también de comenzar un pequeño negocio, si es que todavía no tienes uno. Nunca es tarde para comenzar, ¿ok? Empieza con algo pequeño, porque todas las grandes empresas nacieron así, con pequeñas cosas. Empieza con algo pequeño. Persiste, persevera. Yo sé que vas a salir adelante, querido Perú. Sé optimista, positivo, y nada de desalientos, ¿ok? Bueno, querido Perú, queridos amigos, espero que puedan salir adelante en estas fiestas. Es muy importante, ¿no? Pero para nosotros los peruanos, ustedes saben, la mayor parte de los peruanos somos cristianos. Y bueno, pues, ese es mi deseo para ustedes, ¿ok? Así que, si todavía no tienes un negocio, emprende algo pequeño, y persiste y lucha para conseguir, para que crezca. ¿Ok? Que Dios desmiga tu día, que tengas un día maravilloso. ¿Ok? Fuerza Perú, fuerza mundo, siempre adelante, ¿ok? Que tengas un día maravilloso.